¿Por qué tan caprichosa mi amor? Porque eres tan caprichosa cuando me ves parrandeando Es que cuando estás tomando siempre te pones celosa Porque eres caprichosa negra, no me molesten más Si te eres tan celosa negra, yo te voy a dejar ¿Por qué tan caprichosa mi amor? Porque eres tan caprichosa cuando me ves parrandeando Es que cuando estás tomando siempre te pones celosa Porque eres caprichosa negra, no me molesten más Si tú eres tan celosa negra, yo te voy a dejar